Fíjate, mírame, obsérvame en silencio Esta vez te voy a abrir las puertas Cálmate, tú también puedes cruzar desiertos No hace falta que traigas maletas en este viaje Somos necesario tu propio deseo Y en unos segundos conquistarás el cielo Deja tus temores en el suelo Escapa del desierto, atrévete solo esta vez Y llévame contigo, déjate descubrir tus secretos Me pedirás que nunca más te deje atrás Estás perdido, estás hechizado sin remedio Lánzate, sígueme, no tengas tanto miedo Nada va a pasarte si confía A tus pies, cada vez, todos irán cogiendo Más y más y más, pero esto es vida Tuyo es el aire, solo es necesario tu propio deseo Y en unos segundos conquistarás el cielo Deja tus temores en el suelo Escapa del desierto Escapa del desierto, ven, atrévete solo esta vez Y llévame contigo Deja que descubra tu secreto Me pedirás que nunca más te deje atrás Perdido, estás hechizado sin remedio Solo es necesario tu propio deseo Que en unos segundos conquistarás el cielo Deja tus temores en el suelo Escapa del desierto, ven, atrévete solo esta vez Y llévame contigo Deja que descubra tus secretos Me pedirás que nunca más te deje atrás Perdido, estás hechizado sin remedio Me pedirás que nunca más te deje atrás Me pedirás que nunca más te deje atrás Perdido, estás hechizado sin remedio Perdido, estás hechizado sin remedio Me pedirás que nunca más te deje atrás Perdido, estás hechizado sin remedio Perdido, estás hechizado sin remedio